Si te preguntas por qué fue que regresé, no le mientas ni le nieguen la verdad Diles que volví porque te quiero, que volví porque te amo, porque extraño tu calor Si insistieras en saber lo que pasó, cómo fue que me acercaste otra vez Diles que si mi tú ya no vives, que si mi tú ya no duermes, que depende de mi amor Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y si insistieras en saber lo que pasó, cómo fue que me aceptaste otra vez Diles que vivir sin ti no vives, que vivir sin ti no puedes, que depende de mi amor Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma